Learn and play Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas hoy les hablaré sobre la historia del camello del profeta Sales la pasea con él el profeta Sales, la pasea con él un profeta nacido dentro de la tribu de Damud o Samud fue enviado a la humanidad en el norte de Arabia después del gran diluvio decepcionado de ver a su gente siguiendo caminos equivocados les pidió rezar solo a su señor ¿a qué señor? a Allah diciendo recordad él os hizo los herederos de Ad y os proveyó de moradas en la tierra habéis construido mansiones en la llanura y excavado casas en la montaña recordad los favores de Allah y no corrompáis la tierra con maldad no vais a temer a Allah soy realmente vuestro mensajero así le dijo Sales a los habitantes de este lugar le dijo temed a Allah y seguidme pero los más viejos de la tribu de Samud continuando con sus maneras antiguas desdeñaron arrogantemente la idea del día del juicio llamaron a Sales la pasea con él loco, mentiroso y le marcaron a él y a sus seguidores como malvados y no dignos de creer finalmente el profeta Sales la pasea con él los probó con la posesión de una camella de Allah los amenazó con un castigo si ellos la maltrataban pero ellos sin hacer caso la degollaron o sea que sacrificaron la camella que Sales les mostró entonces con arrogancia retaron a Sales la pasea con él a que si era realmente el mensajero de Allah les trajese su castigo sobre ellos Sales la pasea con él les dijo que tenían solo tres días para vivir en sus casas antes de que la voluntad de Allah fuese hecha incluso entonces en el lugar de arrepentirse tramaron para matar a Sales la pasea con él pero antes de que pudieran llevar a cabo su malvada trama Allah alabado y asaltado o sea redujo a toda la ciudad en ceniza después de un terremoto o sea cuál es el milagro aquí el milagro es que no se puede ser soberbios no podemos dejar de adorar a Allah de creer en Allah y miren la historia que pasó con el profeta Sales y la gente de Samud ellos tenían casas hechas en las colinas en las piedras tenían hermosos palacios y sin embargo su soberbia por ser malagradecidos con Allah Allah destruyó todo aquello porque ellos se creían que eran superiores se nos ponen las piedras que eran que eran que eran que eran que eran